¿Qué es la democracia en Colombia? Hablar de la democracia en Colombia es hablar de las limitaciones y posibilidades que han tenido los diferentes sectores de la sociedad para participar en la configuración de Estado y en la definición de las políticas públicas. Para eso voy a referirme a tres aspectos que han caracterizado la democracia del país desde una perspectiva histórica. Primero, el abstencionismo electoral como una de las expresiones más evidentes de la ausencia de la mayoría de la población en las decisiones de gobierno. Segundo, el voto en blanco y el voto obligatorio. Tercero, los mecanismos de participación ampliados en la Constitución de 1991. Y cuarto, cómo ampliar la participación y profundizar la democracia. Primero, el abstencionismo. ¿Por qué la mayoría de electores lo dejan de hacer? Estos constituyen a un 60% de la población que tiene como condiciones legales para OTAN, lo cual varía según las elecciones de que se trate y podemos señalar varias causas de esta desidia política. La incredulidad de un Estado que la gente no reconoce como garante de sus derechos ante tanta desigualdad social histórica existente. Hay un déficit de institucionalidad que lleva consigo un déficit de derechos en gran parte del territorio nacional. Una incredulidad que también surge de la desbordada corrupción que ha padecido la institucionalidad pública, que ha construido además de un Estado clientelista distorsionando en todo sentido el ejercicio de la política. La violencia que ha estado asociada a la política desde Bolívar y Santander, pasadas por la llamada época de la violencia, hasta hoy nos cobija desde el asesinato de Jorge Luis de Caetano. Los intereses políticos se han impuesto a través de las armas. Un Estado que a la Constitución del 91, absolutamente centralista y excluyente, que conserva a un régimen político presidencialista no parlamentario y que aún estigmatiza la diferencia. Y una falta de garantías para la participación, una especie de democracia restringida, en lo que traduce el objetivo de mantener centralizadas las decisiones. Hay unas desproporciones de las condiciones de participación, por ejemplo en cuanto a lo económico. Las comunicaciones, la seguridad, la presencia de organismos de control, como el Consejo Electoral. Segundo, el voto en blanco. Es una opción que valía y fortalece la Constitución de 1991 como forma de expresarla en conformidad con una política, con la elección de algún candidato o con la ausencia de garantías en una elección determinada. En elecciones generales, el voto en blanco constituye una opción para los abstencionistas por convicción. Pero no todos lo asumen. Sin embargo, en varios casos de elecciones locales han sido instrumentos efectivos para demostrar el descontento con algunas candidaturas. Como en los casos de las elecciones de aquel gobernador de César, o de las elecciones de otro alcalde en Antioquia. En ambos casos, el voto en blanco fue mayoría y se debieron repetir las elecciones con nuevas candidaturas. Tercero, los mecanismos de participación de la Constitución Política de 1991. Los principios sobre los cuales se deberían reordenar el país con la Constitución del 91 fueron La soberanía reside en el pueblo. El Estado es descentralizado. La democracia es participativa, no representativa. Colombia es un Estado social de derechos. Precisamente, en cuanto a la democracia participativa, se establecen otros mecanismos distintos al voto, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo, las audiencias, entre otros. Y se reconoce el derecho de la sociedad a organizarse en partidos políticos y movimientos sociales. Cuarto, ¿qué hacer para ampliar la participación? La paz, como superación de la violencia política y la educación en democracia, constituyen los pilares fundamentales en los que debería sostenerse el propósito de ensanchar el camino de una democracia que se afiance de las libertades y los derechos y la convivencia. El actual proceso de paz que vive Colombia, para superar los conflictos armados y para producir reformas necesarias, que haga de nuestra nación una democracia plena, libre y progresista, no puede ser ajeno a nuestros espacios sociales. Y la enseñanza de la democracia en todas sus posibilidades y en todos los ámbitos de la sociedad garantizará la sostenibilidad de la paz, los derechos de la justicia social para los colombianos. Nosotros los jóvenes estamos llamados a la participación activa en la toma de decisiones, ya que nos afectan a todos los colombianos y a nuestro país. Gracias por ver el video.